En un acto en el que participaron los padres de familia de los soldados y la 5ª Brigada del Ejército Nacional, jóvenes hicieron juramento de bandera en su compromiso como héroes de la patria. Estamos realizando la ceremonia del juramento de bandera del primer contingente del año 2018, en la cual, como ustedes pueden apreciar, se hace con el fin de que los familiares, amigos, padres de familia, de estos soldados, de estos nuevos héroes, estén acompañados, estén respaldados y que ellos mismos también entiendan de la importancia que significa para el Ejército de Colombia este primer contingente que incorporamos este año 2018. Ellos van a reforzar todas nuestras unidades tácticas y nos van a permitir cumplir mejor y más fácilmente la misión que nos ha encomendado el pueblo colombiano. Para los padres de familia este fue un evento muy especial y emotivo, dado el compromiso y la responsabilidad que asumen estos jóvenes que ahora tendrán que defender la vida de los colombianos. Me siento muy orgullosa de que él esté en las filas del Ejército Nacional de Colombia. Muy linda, muy maravillosa el juramento de bandera de este grupo de muchachos en el día de hoy. Me siento orgulloso, me siento contento de saber que mis hijos le han prestado servicio a la patria. Y que ojalá salgan adelante sirviéndole al Ejército Nacional de Colombia. Estos jóvenes quienes asumen desde ahora una responsabilidad con las fuerzas militares de nuestro país esperan aportar sus habilidades y capacidades al servicio del Ejército Nacional.